¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Como recordarán, ya les platiqué cómo llegué a la empresa mexicana de lucha libre. Ahora les voy a platicar cómo fue mi debut en la Arena México. Después de que terminé de entrenar en la Arena México, como yo les conté en el capítulo anterior, bajé de la oficina y me dice el señor Robles, ¿tienes licencia? Le dije, sí, tengo licencia. ¿Estás en el sindicato? Le dije, no, no estoy en el sindicato. Dice, bueno, eso no hay problema, eso lo vemos. Me dice, bueno, te voy a decir una cosa. Estás programado, esto fue un miércoles, estás programado de este viernes en ocho, en una eliminatoria de un campeonato mundial. O sea, del campeonato mundial de peso medio de la NWA, que no era cualquier cosa. Y en ese torneo había gente como Ringo Mendoza, como el adorable Rubí y Aníbal, que eran los superestrellas de la lucha libre en ese momento. Me dice, así es de que, Toni, prepárese bien, porque su debut, ya se lo dije, ¿cuándo es? Les juro que salí de ahí, bajando las escaleras de la Arena México, con las piernas que sentía que me caía. No sabía yo si era por la emoción o era por el compromiso que tenía yo enfrente. Y así llegó mi debut en Arena México, un viernes 6 de septiembre de 1974, en una eliminatoria del campeonato mundial de peso medio. Pero vean, vean qué estrellas había en esa eliminatoria. Estaba el demonio azul, Blue Demon, estaba Miguel Ángel Delgado, el cobarde que en paz descanse. Estaba el adorable Rubí, estaba Ringo Mendoza, estaba el español Paco Pardines, estaba el maestro Aníbal. Una constelación de estrellas, unos verdaderos luchadores en una eliminatoria. Imagínense, con un novato que llegaba a esa eliminatoria, cómo me sentía yo. Pero sin embargo, todo, gracias a Dios, salió bien. ¿Y qué creen? En la primera eliminatoria, me tocó contra Ringo Mendoza. Contra Ringo Mendoza, que ya era una estrella consumada. Y sacando muchas, muchas, muchas fuerzas, le gané a Ringo Mendoza en esa primera eliminatoria. Y eso causó una sorpresa a periodistas, a gente de la empresa, al resultado que yo había dado ahí. Les causó una gran sorpresa a todo el mundo. Y a mí, pues me causó más. ¿Por qué? Porque había demostrado que sí podía ingresar a una gran empresa. La segunda, en la segunda ronda, ¿con quién creen que me tocó? Con un agente que había admiración para él toda la vida, como fue el señor Carlos Ignacio Carrillo. ¿Saben de quién estoy hablando? Del gran Aníbal. Un luchador en toda la extensión de la palabra. Un luchador con conocimientos, con personalidad, con estatura, con cuerpo. Y con él perdí. ¿Pero qué creen? Perdí con él. Pero a la postre, él resultó ser el campeón mundial, derrotando en el final a Miguel Ángel Delgado, el cobarde. Después de mi participación en esa eliminatoria, bajándome, dijo el señor Robles. A ver, Tony, ¿puedes venir el lunes a la empresa, por favor? El jefe quiere hablar contigo. Sí, señor. Ahí estará. Dígame, ¿qué horas? Me dijo, bueno, que sea entre las 11 y 12 del día. Dije, sí, señor. Ahí estoy. Llego el lunes a la empresa, mi cadena de lucha libre. Y inmediatamente paso con el señor Salvador Luterol Camú, que en ese tiempo era el director de la empresa. Y me dice, a ver, pásate. Y ya me pasé. Y me dijo, a ver, tengo buenos reportes tuyos. ¿Quieres quedarte en empresa? ¿Quieres quedarte a trabajar con nosotros? Entonces yo le comenté, sí, señor. Nada me daría más gusto que pertenecer a esta empresa. Nada más que yo tengo algunas fechas ya dadas por fuera. Y en este mes de septiembre y parte de octubre. Y me dijo, a ver, no hay problema. ¿Te quieres quedar? Le dije, sí. Ok. En ese momento le habló al señor Manuel Robles y le dijo, Chompis, por favor, checa las fechas que tiene libres Tony Salazar. Y la fecha que tenga libre, vamos programándola aquí, por favor. Así fue como que me quedé en la empresa mexicana de lucha libre. Otra fecha importante en mi carrera fue mi debut en Arena Coliseo. ¿Por qué? Porque la primera lucha que yo vi en mi vida fue ahí, en Arena Coliseo. Un domingo fui de aficionado a la Arena Coliseo. Me recuerdo muy bien que en la primera lucha luchó el bizarro contra Dick Angelo. Entonces, para mí era muy, pero muy especial, porque esa primera vez que yo fui a las luchas, me imaginé que alguna vez iba a estar yo en ese ring. Por cierto, había un luchador que me llamó mucho la atención, que se llamaba Javier Escobedo. Les voy a platicar por qué es muy especial. Porque a Javier Escobedo, lo anunciaron como el niño de oro, Javier Escobedo. Y al paso de los años, cuando yo debuté, el periodista José Luis Valero me rebautizó también con ese nombre como el niño de oro. Entonces, para mí también era una cosa muy, muy especial lo de la Arena Coliseo. Y mi debut en Arena Coliseo fue también con excelentes luchadores, como lo fue el norteño César Chilvao, un excelentísimo luchador, y el animático y fortachón, el rostro. Para enfrentarnos a un rudo, también carismático, como era Bruno Victoria y su servidor Tony Salazar. Esa fecha también le dimos una revolcada al rostro y a César Chilva. Ese también fue un debut muy afortunado en la Arena Coliseo de mi parte. Seguí mi trayectoria en la empresa mexicana de lucha libre. Y así me fui presentando en la Arena Coliseo de Occidente, en la Arena Coliseo de Monterrey, en la Arena Pista Revolución. Y de ahí me fui a la costa también, a la costa del Pacífico, a una gira, donde también me enfrenté en el cierre de esa temporada de la costa del Pacífico, nada menos que con el manotas Blue Demon en mano a mano. En esa época era, caray, Blue Demon era un superestrés en la lucha libre, y uno de los luchadores más recios con los que me he enfrentado. Pero también ahí me enfrenté a grandes luchadores nuevamente como Aníbal, como El Cobarde, como El Gallo Tapado, como Black Shadow, como que entre paréntesis, mi admiración también para Black Shadow. Con Alfonso Dantes, que también fue un excelentísimo luchador de pies a cabezas. Gracias por acompañarnos en este segundo capítulo. Y no olvide darle like para seguir recibiendo las notificaciones de nuevos capítulos, donde hará grandes sorpresas y grandes anécdotas con los luchadores de esa época.